A la tarde en la guía Se renacen las sombras Y en la que tú los cafetas Le vuelven a sentir Esta canción de amor De la vieja molienda En el letargo de la noche Parece decir A la tarde en la guía Se renacen las sombras Y en la que tú los cafetas Le vuelven a sentir Esta canción de amor De la vieja molienda En el letargo de la noche Parece decir Pura pena y amor Una tristeza Lleva el tango Manuel En su madura Y después en casa Hablé la noche Muriendo café La, 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 la La, 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 la En la tarde En la guía Se renacen las sombras Y en la que tú los cafetas Le vuelven a sentir Esta canción de amor de la vieja molienda Y en el etargo de la noche parece decir Que de la tarde en la miguel se renacen las sombras Y en la que tú los cafetales vuelven a sentir Esta canción de amor de la vieja molienda Y en el etargo de la noche parece decir Que una pera y amor, una tristeza Lleva el campo Manuel en comandura Y el paso incansado y la noche moliendo un café La, 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 la Rodrigo La, 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 la ¡Gracias! 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 ¡Gracias!